Y saludamos a los abuelos, ¿no? A las abuelas en toda la República Argentina hoy en su día. Y miren la historia, se remonta a 115 años. ¿Por qué el 20 de septiembre es en la Argentina el Día de los Jubilados? Es la fecha que se celebra este día porque surgió un 20 de septiembre de 1904 en la presidencia, esto era ya con la ley 4349 en la presidencia de Julio Argentino Roca, cuando se estableció un beneficio previsional para empleados públicos del Estado. Ahora, 2019, en plena campaña política, los jubilados se metieron a pleno con discursos. Con diferentes actos en varios municipios, en todo el país. Por ejemplo, el presidente Mauricio Macri en redes sociales tuiteó lo siguiente. Algunos puntos. Primero, quiero mandar un saludo, dijo Macri en redes sociales, en Twitter. Mandar un saludo especial a todos los jubilados. Cuidar a los más grandes y devolverles todo lo que ellos hicieron por el país es una prioridad para nosotros. En varios hilos, el presidente Macri dijo, hoy más de un millón de jubilados cobra lo que corresponde gracias a la reparación histórica, sin necesidad de procedimientos judiciales absurdos, con la pensión universal para el adulto mayor. Mejoramos la atención para ellos en los organismos públicos. Las jubilaciones se entregan en tiempo récord y ya no hacen falta trámites interminables. ¿Qué más dijo Macri? El PAMI tiene la mejor cobertura en medicamentos del país. Los afiliados tienen descuentos de hasta el 80% y los medicamentos valen 25%. Bueno, hay varios puntos. Cristian D'Alessandro. Doctor, abogado previsionalista. Coincide con todos estos puntos del presidente Mauricio Macri, que comunicaba hace algunas horas nada más por el Día de los Jubilados. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer escucharlo y un feliz día a todos los jubilados y jubiladas en Argentina. Sí. No, la verdad que no coincido bajo ningún punto de vista con todas las mentiras que está diciendo en ese tuit el presidente. Porque la verdad que si es algo más miserable, es todo lo que le pasó, producto de estos cuatro años de desgobierno, a los jubilados argentinos. Y como bien decías, retrasyéndonos en esto del festejo del Día del Jubilado, nosotros como país, fue uno de los primeros países en proteger la contingencia de vejez. Cuando decimos proteger la contingencia de vejez, es básicamente la jubilación. En el año 1904 se creó la primera caja del Estado, la caja de los estatales, en materia de jubilación. De ahí en más, cada actividad, los bancarios, los ferroviarios, los del puerto, empezaron a tener derechos. Esos derechos que se fueron sosteniendo y consolidando en la Argentina durante años, lamentablemente, yo puedo decir que lo que leí en la historia de lo que es el tema jubilatorio y lo que veo, de lo que leí y lo que veo, esta es la peor época que pasa en los jubilados. Doctor Macri dice, mejoramos la atención para ellos en los organismos públicos. ¿Cómo es la atención? No, la atención es necesitaria. El PAMI, hoy para hoy, hoy, un jubilado que... Perdón, punto. Ahí dijo Macri, en PAMI tienen la mejor cobertura de medicamentos del país, textual del presidente también. Vamos por la primera. La atención en el PAMI, por ejemplo, tienen que sacar un turno para un médico hoy y se lo están dando para febrero del año que viene. Para febrero del año que viene. Miren, una señora me decía ayer, no, ayer no, antes de ayer, que había estado esperando seis meses un turno. Seis meses un turno para un estudio en el cual no era un estudio, una pavada. Tenía que operarse. Sin ese estudio no se podía operar. Lamentablemente, en materia de los medicamentos, le han recortado, le han quitado a dos millones, perdón, le han quitado a un millón de jubilados el acceso a los medicamentos gratuitos. Y el resto que tiene que pagar el medicamento que antes lo tenía con cobertura gratis, hoy está gastando entre 4.000 y 5.000 pesos. O sea, en una jubilación mínima le insume más de un tercio de esa jubilación. Imagínense, Macri se va a ir, si Dios quiere, y todos ponemos el votito bien puesto, se va a ir a fin de año con el 80% de nuestros jubilados pobres. Y ya no pobres, indigentes. Porque la canasta básica que hoy tienen que sostener a un jubilado, que es la que mide la descensoria de la tercera edad, se habla que va a estar ahí entre los 40.000 pesos y un poquito más, rondando los 40.000 pesos. Mientras que la jubilación mínima, con todos los aumentos que van a tener a lo largo del año, o sea, el último en diciembre, va a estar tan solamente en 14.050 pesos en bruto. Ahí hay que descontarle el descuento, valga la redundancia, del PAMI. O sea, en un hogar, ni con dos jubilaciones mínimas, logran alcanzar esa canasta básica que va a estar por lo menos con 40.000 pesos que va a necesitar un jubilado para poder vivir. A ver, con este panorama, el que describe el doctor D'Alessandro, el que muchos de los jubilados también ponen habitualmente al descubierto, ¿qué tiene que cambiar, doctor, para usted? ¿O cuál sería la primera medida del gobierno de Alberto Fernández, de quien sea electo presidente, a lo sumo en la continuidad de Juntos por el Cambio, en el caso de que Mauricio Macri revierta esta situación, más allá de lo político, o de lo partidario, en las políticas de Estado, y cuando pensamos en nuestros abuelos, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? Lo primero que hay que cambiar es el gobierno. Yo creo que si este gobierno sigue, se va a profundizar la crisis, el ajuste para todos. Bien, pero al margen, ahora digo, las políticas públicas que tienen que hacerse, y está algo en la pregunta. A ver, yo, ustedes saben, mi militancia con los jubilados, ¿no? Mi bandera con los jubilados. Yo hoy tengo una esperanza, y esa esperanza me la depositó Alberto Fernández, porque sé que ha tomado, por lo menos en dos aspectos básicos, la situación urgente que se va a necesitar para el primer día de gestión. Primero, la devolución de los medicamentos gratuitos. Segundo, el aumento de contingencia de un 20% que prometió él, que cuando ya les digo, cobren ese aumento de contingencia, se los licuó la inflación pasada, porque lo que reciban el 20% como promesa de campaña se efectivice el primero de enero para que salgan en el bolsillo del primero de enero de todos los jubilados, se los comió con la inflación pospaso que hubo. Por ende, no es que le va a dar una mejora, le va a tapar el bache que generó toda esta desidia última de este gobierno. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Y ahora yo voy a hablar por mí, como Cristian Alejandro, porque soy un técnico. Yo pertenezco, hoy estoy integrando el equipo técnico del Frente de Todos. Soy un eslabón de otros técnicos que están en materia de seguridad social. Cada técnico presentó sus propuestas, más o menos para el ciudadano. Yo no voy a hablar como vocero del Frente de Todos, yo voy a hablar de lo que yo haría si estuviese dirigiendo el ANSES o el PAMI, y si Alberto Fernández considera que mis propuestas son acertadas. Lo primero que hay que hacer es un repensar de la seguridad social. Esto a largo plazo hay que repensar el modelo de atención prestacional del PAMI, el PAMI no debe desaparecer, el PAMI tiene que estar funcionando porque los jubilados no es justo que tengan que mendigar o deambular en una prepaga pagando 15.000 pesos por mes porque el PAMI es deficitario. Segundo, lo que hay que hacer es cubrir el agujero que va a dejar sobre el Fondo de la Antigua Sustentabilidad. Recordemos que el Fondo de la Antigua Sustentabilidad es el fondo de todos nosotros, el que tienen los jubilados y los trabajadores para una contingencia, un terremoto en materia jubilatoria, donde perdieron 20%, 28% del poder adquisitivo el año pasado y no se les dio un aumento. Eso se tiene que proteger porque en los cuatro años de Macri perdieron la mitad del patrimonio en dólares. Teníamos 60.000 millones promedio de patrimonio en dólares de ese fondo, hoy tenemos 30.000 millones. Macri se va a ir con la mitad del patrimonio. Eso lo que hay que hacer es volcarlo en el consumo. ¿Qué hay que hacer? Crear un banco de desarrollo productivo de la circulación social. Entregar la plata en créditos a tasas blandas para las pymes, para las economías regionales, los pequeños reproductores agrarios, los créditos hipotecarios, en vez de tomar una tasa usuraria, que el Estado ponga a trabajar esa plata que es de todos nosotros, recircule esa plata, sea un círculo virtuoso y con eso se sostenga el sistema jubilatorio. Y esa plata se ponga a trabajar. Y en materia, por supuesto, de esto del PAMI y devolviéndole la dignidad a los jubilados, por último, con esto cierro, darle a los jubilados lo que es de los jubilados. El PAMI y la ANSES. Normalizar el PAMI y la ANSES. Eso no lleva a costo económico, eso lleva a costo político. Doctor D'Alessandro, gracias por la comunicación. Por favor, hasta luego. Feliz día a todos los jubilados. Gracias por ver el video.